bueno pues os voy a explicar un poquito aquí lo que es la playa que poco hay que explicar porque de hecho tenemos la playa al fondo aquí un pequeño río estuario que viene vienen algunas garzas y pájaros a pillar insectos y hay dos restaurantes uno el mamacata este y otra aquí delante el rancho alicia nosotros estamos pagando 5 dólares por parquear ahí toda la noche y aquí en el rancho alicia nos cobraban 25 por lo mismo fijaros el sitio la playa nos queda ahí a la espalda aquí tenemos como una parcelita y bueno ahí lo que tienen son como varias habitaciones creo que hay cuatro un ambiente muy surfero muchos pues extranjeros aquí vienen a surfear porque sale una ola muy bonita de ahí y se ve que es fácil para aprender ahí va la familia a surfear yo aquí castigado editando el vídeo y y y y y y y y y que tal fue la sesión muy bien he pillado 5 o la celada hoy en él es igual en un momento de coco después de suife ahí Bueno, pues aquí no hay aburrimiento ninguno Hoy toca rum rum, hoy toca una nueva avería Fui llegar a este paraíso, apagar el motor, puse los calzos para nivelarlo Lo fui a volver a encender y esto es lo que pasó No hace absolutamente nada, ni se encienden las luces Tengo un buen amigo, Tico, que conoce muy bien los Mitsubishi Fuso Y con el que siempre estoy en contacto, cada vez que me pasa algo Muy buena onda, Mauricio Y él, bueno, un poquito es el que me va asesorando en estos temas Entonces, lo primero que hice fue cargar durante un día la batería Para asegurarme de que tenía carga Puse un ventilador para probar que funcionaba Y evidentemente funcionaba Entonces, lo siguiente que voy a hacer ahora es limpiar toda esta instalación Es decir, desconectarlo todo, limpiar los bornes, reconectarlo todo Bueno, ya tengo la batería fuera, tengo todo despejado Entonces, lo primero que voy a hacer es darle un poquito de cepillo a todo lo que son los bornes Contactos metálicos y demás Quitarle polvo, grasa, bueno Ya ha limpiado también el conector Ahora, pues le echaremos grasita Bueno, no sirve un carajo, pero ya lo tengo todo montado Voy a darle Positivo Y a ver si hace contacto Si no Va a ser otra cosa Sí Contacto hace Arreglado Hoy nos vamos al médico Porque a Tao le duele el oído de los últimos días Tao está fastidiado, ha tenido un poco de fiebre Y le duelen los oídos, ¿no? Mucho Entonces pensamos que es que se le ha quedado agua y quizás tenga una pequeña infección o algo así Vamos a ir, hay dos opciones Ir en camión por el pueblo, o sea, por la carretera hacia el pueblo Pero, pero Hay la opción de ir, ahora que está en marea baja Ir andando por la playa Y solo son de 10 a 15 minutos Y vamos a hacer, vamos a probar por ahí Y a la vuelta igual pillamos un taxi Así que vamos al médico y aprovecharemos a hacer cuatro compritas en el súper Y a conocer la playa del Cuco Vamos chicos Bueno, los chicos ya preparados con su chonete de Costa Rica El elefante trompechón Este es el río que hay por aquí Llega un río Y cuando está marea alta Digamos que se unen estas dos partes Y esta parte de aquí queda totalmente aislada Aquí hay como también para dormir Otro restaurante Pero es así sencillo, no hay mucha más cosa Pues nada, lo que tenemos que hacer para llevar a Tao al médico Cruzar por la playa en marea baja Y bueno, pero por lo menos aprovechamos el viajecito que es bonito Oh, bonito paseo este Se ven aquí las rocas volcánicas negras Y la vegetación esta en contraste muy bonito Y ahí parece que ya el agua se junta con la tierra, ¿no? ¿No va a ser medio peligroso? Yo creo que debes cruzar por las rocas Por encima de las rocas Bueno, tenemos un hotel aquí de escapatoria Por si aún le queda la subida Nosotros estamos en Playa de las Flores Que es una playita que no tiene más que dos restaurantes Y un par de sitios para dormir Y ahora vamos a Playa del Cuco Que es como lo grande que hay aquí Pero bueno, lo grande quiere decir una aldeita Es un pueblo, vamos a ver si es de pescadores o qué Y a ver si encontramos médico Yo creo que sí Pero bueno, vamos un poquito sin saber ¿Cuál es la ciudad? Playa del Cuco Ahí está Marta preguntando Porque no sabemos si es por esas roquitas Perfilándolas y dando la vuelta O hay alguna entrada por toda esta bahía ¿Por ahí? Por ahí ¿Por allá? Por aquí Ah, bueno, entonces se ve más tranquilo Porque ahí ya están llegando las olas Y digo... Mira qué bonito, eh Ajá Pues llegamos a la calle A la civilización Bueno, pues deciros que ya llevamos más de un mes aquí en El Salvador O un mes Y nos está encantando Está gustando un montón Sobre todo la gente que es súper acogedora Muy simpática Y bueno, en combinación con estos sitios espectaculares Pues imaginaros Hacen un combo perfecto para viajar Así que 100% recomendable venir a El Salvador Muy tranquilo Seguro Sin problemas Aún nos quedan unos días Vamos a rematar todo el mes de septiembre aquí Visitando nuevos lugares Nos queda toda la parte de montaña Vamos a ir a la capital Y... Y pues eso Se va a hacer un viaje cortito Pero... Pero por lo menos nos ha dado tiempo de conocerlo Que nos quedaba ahí la espinita clavada Y dijimos No, no Hay que hacer el esfuerzo de bajar Y la verdad que merece la pena Pues nada Nos han dicho aquí unos vecinos Que no... El centro de salud está como a 20 minutos andando Que lo único que tienen aquí Es como una farmacia Que hace un poquito Pues eso De médico de cabecera Entonces vamos a ir a esta farmacia Porque tampoco es un... O será una otitis O bueno Está claro que es de... Es de agua Que se le ha quedado estancada ahí De estos días de surf Y bueno Espérate, espérate A él tiene valor de oídos Yo creo que Que debe tener como una infección o algo Dos botas cachorras En los dos oídos O sea, en los dos oídos Donde está el problema Si los dos Bueno y como siempre Llevamos impreso el formulario médico De nuestro seguro Chapka Que ya conocéis Recordaros que para todos aquellos Que queréis viajar En familia Solitario En pareja Lo que sea Contratando el seguro A través de nuestro link Los mundos siete Os dan un siete por ciento De descuento Entonces Pues se agradece Porque suelen ser Los seguros internacionales Bastante caros Bueno Pues ya hemos salido De comprar la medicina Me han dado unas gotitas Para ponerme Y me han dicho Que me puedo bañar Pero que después Lo mejor es con tapones Bañarme en el agua Y después me saco los tapones Me echo agua dulce En los oídos Me hago así O sea me sacudo Y me seco Con la toalla Muy suavemente Y con un Algo que encontremos Un tubito Me lo pongo acá y acá Espera 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 Eso ha sido idea mía A ver A ver Escucha Esto es que Marta Cuando era pequeña Le dijeron en el médico Que hay que seca Que como sufría De eso De los oídos Que se llama ¿Qué? De atleta No De nadador De nadador Le dijeron Que lo mejor Era un secador Con aire caliente Después de De bañarse Yo le he dicho a Tao Bueno Pues si conseguimos Un tubito fino Tú mismo Soplando Como muy suave Y con aire caliente Así Inventos de Dalí Inventos míos Yo siempre busco solución Para no comprar un secador Que además Que Que Es que un secador Consume mogollón de energía O sea Como que no Secador no Y digo Pero si tenéis alguna idea O sabéis De este tipo De dolores de oído Y cosas que ya sepáis Pues ahí os leemos En comentarios Como siempre Y ahora lo que estamos haciendo Es buscar un supermercado Para Llevarnos Unas cuantas provisiones A la playa Bueno Pues esta es como La tiendita Más grande O que tienen más cosas ¿Qué vamos a comprar? Pues leche Sobre todo Para los desayunos Y un poco De todo ¿No? Pero no sé Bueno un poco de todo Aquí El camello Un poco de Poca cosa Esto es lo que quieres Que lleve yo En mi espalda No Los huevos Los llevo yo Ah bueno Lo puedo llevar yo Que te duele la espalda Hago yo De camello Bueno Por lo menos Los huevos Los lleva la mujer Finalmente Nos hemos venido Andando Por la carretera Porque La marea Ya estaba alta La marea Ya estaba alta Entonces Nada Ha tocado Venir por la carretera Que es un paseo Bastante más largo Y soleado Pero Se hace Fijaros en esto En este detalle Curioso Mirad aquí Reduzca velocidad Surfistas en la vía Detallazo Wow bro Todo eso Llevas encima Hasta la playa Ya venimos Pues ya veis Que no somos Los únicos Que vamos andando Gracias Ya está Esta es nuestra Playa Aquí estamos Al final De esta bajadota En ese parche verde Pues aquí estamos No No me pican Bueno pues Mientras se hace El café Ahí vemos En la playa Mirad que día Más bonito Se va levantando El cielo Y allá al fondo No sé si veis Voy a hacer un poco Un poco de zoom Ahí están Los surferos Hoy a las 6 y media De la mañana O así Nos hemos despertado Un super trueno Un super trueno Que ha estallado Ahí en el cielo Y desde entonces Pues no ha dejado De llover Llevamos toda la mañana Aquí encerraditos Así Estamos frente al mar Pero Está lloviendo Parece que está empezando Ahora a querer levantar Y mientras Pues nada Los niños Un poquito de Lego Dani y yo Con los ordenadores Trabajando un poquito También aquí Arreglando la bomba ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Sí ¿Puntanero? ¿Algún problema? Entra aire en el circuito Da igual Se me ha colado el aire En el circuito ¿Qué han puesto? Anika Planta poco Una manta y todo Aquí Anika durmiendo Y Guate se ha salido Guate prefiere Dormir fuera Ahí no se ve Pero hay una garza Medio azul A ver si consigo Encontrarla Ahí no se ve Bueno Ahora voy a Conseguir Ver este plano Se marchó Hoy toca día De lavandería Me toca limpiar La ropa Que hace solecito Hay agua Entonces yo normalmente Aprovecho los sitios Donde hay agua Y hay un lugar Donde limpiar Ahí lavo la ropa Y después Cuando un alma caritativa Me dice ¿Necesitas algo? Digo Sí Una lavadora Entonces muchas veces En casa de amigos De gente que me la ofrece Y ya Si es mucho Y tal Pues también Lavanderías Pero intento ir lavando Poco a poco En los sitios Pues así Donde hay agua Ahí aprovecho y lavo Y por eso a mí me gusta Tanto también La van life En sitios de calor De playa Porque una Que ensuciamos Mucho menos O sea Vamos en bañador O con un vestidito Y ya Y no es así Toda la ropa Y tal Y luego pues que eso En cualquier lado Lavo Lo cuelgo Se seca Y es mucho más práctico Os estaréis preguntando ¿Y por qué Marta se encarga De la lavandería? Esto es machismo ¿No? Cuando es el tema Siempre salen esos comentarios Nosotros nos dividimos Las tareas Cada uno tiene unas cosas Y bueno Pues yo hago Hago esto Dani hace millones de cosas De hecho hace más que yo Pero bueno Cada uno tiene sus tareas También me ayudan los niños Pero a veces Es que me apetece Me apetece estar sola También son momentos Que tengo para mí Que al final Es como Siempre tengo algún niño A un alrededor Y Y que está muy bien Pero hay momentos Que dices Pues mira Es mi momento Quiero estar sola Un ratito Y Y este momento Pues Estoy a gusto ¿Me veas? No me prefiero Aquí Ha llegado el del pan Y ahora vamos a A comprarle pan Hola ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno A ver A ver ¿Qué nos tienes por aquí hoy? Tenemos budín Tenemos Rol de canela Tenemos estos pivates Pintas con piña Tenemos esas almohaditas De leche Oh Qué bueno Oye ¿Y todo esto De dónde lo traes? De San Miguel De San Miguel ¿Es una panadería familiar o algo? Sí Panadería familiar Ah mira Ahí en el barrio Y entonces tú vas Recoges Y lo repartes ¿Por dónde? Sí Lengo desde Desde el esterón Y llevo hasta el majagüe Ah Hasta el majagüe llevo Sí Y cada día nuevo Sí Así es Cada día nuevo Sí Qué rico Dara ¿Qué vas a querer? Toma Yo quiero A ver Panes de Bollitos Sí Y también quiero Unos panes de Crema Sí De los de bollitos De bollitos Pan de bollito Para Con queso Y eso Y luego aquí Wow Mira todo lo que nos llevamos Para merendar Ahí no se ve nada No se ve Para merendar Para el desayuno Qué rico Bueno pues nos vemos Gracias Bueno Adiós Que vaya bien Adiós Cada día Nos viene aquí el pan Salimos con un montón de pan Y suele ser Nuestro El desayuno Merienda Y cena O sea que nos vamos a poner Vamos a salir de aquí Carapanes Un bollo Sí Vamos a ver Carapanes Ahora se puede estar A merendar Chicos Un bollo Música Gracias por ver el video.